Soy Oscar Segura Rodríguez, Delegado Estatal de Cruz Roja Mexicana. Reciban un fraternal saludo a nombre de todo nuestro voluntariado en el Estado. Estamos en la recta final del posicionamiento de la Colecta Nacional 2016, que año tras año realizamos para obtener los recursos y seguir ofreciendo atención prehospitalaria, servicios médicos, asistenciales, así como el apoyo a la población en situaciones de emergencia y de desastres naturales. La Colecta Nacional de Cruz Roja Mexicana se ha convertido en una tradición para el pueblo de México y en particular de San Luis Potosí. Los donativos que ingresan a la institución son las que generosamente aportan los empresarios, las organizaciones, el comercio, los poderes legislativo, judicial, los distintos órdenes de gobierno, como es el federal, estatal y municipal, mediante los servidores públicos, las universidades y en general de la sociedad civil. De ahí la importancia de optimizar los recursos y manejarlos con responsabilidad y transparencia. De cada peso que nos dona la sociedad, 96 centavos se descienan a los programas de operación y solamente 4 centavos van a gastos administrativos. Nuestro evento nacional es una oportunidad para reunir a miles de voluntarios de todos los estratos sociales y económicos. Es una fiesta donde participamos todos quienes tenemos inquietudes de servicio y deseos de ayudar a una institución que existe solo para salvar vidas. El éxito de nuestra campaña depende totalmente de nuestro entusiasmo y voluntad, de un trabajo muy arduo que nos lleva a tocar puertas con las distintas expresiones sociales. Recorrer calles y estar en cruceros. Dar no siempre es fácil. Un gesto de voluntad y de amor por la labor humanitaria. Quien puede desprenderse de algo más contribuye sustancialmente a cambiar la vida de quien o quienes se encuentran en peligro de perderla. Su aportación también contribuye a fortalecer la cultura de la solidaridad, el altruismo y la responsabilidad social. Ayudo porque me nace. Es el lema de esta colecta. Confiamos que será exitosa y encontraremos el eco de la población. Llevamos tres años consecutivos superando la meta y logrando la confianza de los potosinos. Vamos juntos a lograr el objetivo de recaudar 7 millones de pesos. Son tiempos difíciles, sin duda, pero en este tipo de circunstancias donde se logran los mejores resultados, es cuando la solidaridad humana se hace presente con sus mejores acciones. La historia nacional da cuenta de la hermandad de los mexicanos cuando la naturaleza se manifiesta inevitablemente. O bien, cuando las dificultades propias de una sociedad en evolución demandan la participación de la generalidad. Es por eso que hoy estamos ante ustedes. Cada peso que aporta la sociedad fortalece a nuestra institución y la prepara para aliviar el sufrimiento de las personas. Gracias a sus generosas acciones, hemos podido renovar de manera importante nuestro parque vehicular, equipar las ambulancias, tener un mejor radiocomunicación, fortalecer el equipamiento del Centro Universitario de la Salud de Cruz Roja Mexicana, la primera universidad en el país y equipar también nuestras áreas médicas, de capacitar al personal voluntario en los nuevos protocolos. Las formas de ayudarnos a salvar vidas es, mediante su aportación directa a nuestros voluntarios, que andan con los cepos y que recorren diariamente las calles de San Luis Potosí. Tenemos recibos deducibles, además, podemos marcar al asterisco 6565 desde la comodidad de nuestra casa y con cargo a nuestro teléfono fijo o a través de mensajes vía celular, en algunos centros comerciales también podemos llevar a cabo esta colecta. Además, en la colecta escolar o directamente en nuestras instalaciones. Además, lo pueden hacer vía transferencia o depósito a la cuenta 01-60-29-9219 de BBVA Bancomer. Es decir, hay muchas formas de donar. Solo faltas tú, que te unas y nos ayudes a salvar vidas. Hago un fraternal y respetuoso llamado a la ciudadanía a participar en esta colecta y sumar esfuerzos a favor de Cruz Roja Mexicana. Hoy, los valores de la solidaridad y la generosidad nos fortalecen como personas y creemos que es un buen motivo para apoyar a la benemérita y centenaria institución.